Para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la segunda entrevista. Quiero hablarles primero un poco acerca de lo que es esta entrevista. Esta es la segunda entrevista en directo del Open PRBB, que son las jornadas de puertas abiertas del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, que este año por razones obvias está dando en línea. Les invito a echarle un ojo a su web openday.prbb.org para ver el resto de actividades. El día de hoy tengo como invitado a Carles Larueza Fox, investigador del IBE, el Instituto de Biología Evolutiva, uno de los centros del PRBB. Carles es uno de los principales investigadores en el mundo que ha estudiado el ADN antiguo. Es especialista en técnicas de recuperación de ADN de restos del pasado, en reconstrucción filogenética de especies distintas, en la reconstrucción de migraciones pasadas de las poblaciones humanas y en la genética evolutiva de los neandertales. Ha escrito varios libros de divulgación sobre todos estos temas, así que es un gran honor para mí tenerte aquí. Carles, ¿cómo estás? Muy bien. De momento estamos vivos, que ya es algo. Sí, pues sí. Cuéntenos un poco sobre cómo es un día de trabajo analizando ADN. O sea, para nosotros el concepto puede ser un poco más abstracto en general, para el público en general. Por ejemplo, tienes un fragmento óseo. ¿Qué haces con él primero? ¿Lo analizas con el microscopio? ¿Hacerlo un poco más? Normalmente lo que hacemos ya es intentar extraer ADN directamente del resto, ya sea un hueso o sea un diente, en el laboratorio. Básicamente se trata de pulverizar una pequeña muestra de este tecido, quizá tan pequeña como 50 miligramos, y después hacer una extracción en el laboratorio. Es una extracción de tipo estándar, digamos, como haríamos con una muestra moderna si quisiéramos obtener, aislar el ADN. Y entonces creamos lo que se llama una librería genómica, y básicamente esto nos permite, con las nuevas tecnologías de secuenciación, poner unos adaptadores a los extremos de todos los millones de fragmentos de ADN que hay en esa muestra y secuenciarlas. Entonces, tenemos que pensar que las muestras antiguas en realidad son como un ecosistema, no solo tienen ADN del organismo al cual pertenecía el hueso o el diente, ya sea un humano, un mamut o lo que sea, sino que también tienen mucho ADN de aparentemente bacterias que están en el suelo, muchas de las cuales no son conocidas. Y finalmente también pueden tener ADN de gente que ha tocado los restos, por ejemplo, si han sido excavados sin cuidado o proceden de un museo, a veces desde hace 100 años. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar todas las secuencias que podemos de esa muestra, ya digo, del orden de miles de millones, y después informáticamente, durante un proceso que a veces dura meses, lo que hacemos es identificar las secuencias que pertenecen a ese individuo, las secuencias, digamos, endógenas, y descartamos todas las que son contaminantes o que son ambientales, a veces, muchas veces, la mayoría, es decir, a veces el 90 y pico por ciento de las secuencias que descartamos no son del individuo que estamos estudiando. Bueno, y finalmente, después de este proceso, podemos terminar con genomas completos de la muestra que hemos analizado. Esas tecnologías, pues, son recientes, no es algo que teníamos, por ejemplo, hace como 10 años. ¿Qué diferencias encuentras tú en estas, a cómo realizabas otros estudios anteriormente, o qué gran avance has encontrado, o qué consideras que es un gran avance que te permite estudiar mejor la ADN de tu área de investigación? Sí, sí, efectivamente, estas tecnologías de secuenciación masiva tienen apenas 10 años, y las que se utilizaban antes son las que se ya denominan PCR, que ahora se ha gustado ser muy popular con el tema del COVID. Básicamente, la PCR lo que te permite es diseñar unos adaptadores y recuperar el pequeño fragmento de ADN que has diseñado, y, por tanto, estábamos restringidos a recuperar siempre pequeños trocitos del genoma de la especie extinguida, y, en cambio, ahora podemos recuperar genomas completos que son del orden de 3.000 millones de nucleótidos. Por tanto, esta técnica ha pasado a una dimensión de tipo industrial. Lo que antes era un proceso artesanal, donde se recuperaban pequeños fragmentos que podían ser informativos, pero que básicamente servían para hacer filogéneos, para hacer árboles filogenéticos, ahora podemos recuperar genomas completos, y, por tanto, es mucho más computacional, y con los genomas completos podemos hacer análisis que antes eran impensables. Es decir, antes, solo hace 10 años, eran impensables. Es decir, mirar procesos, por ejemplo, adaptativos, procesos de introgresión, de hibridación, etc. ¿Y de qué depende el encontrar un buen ADN para analizarlo? Además de la temperatura, ¿cuál es el lugar o el ambiente ideal que preserva mejor el ADN en el que se pueda estudiar? El factor principal, como has dicho tú, es la temperatura, y después, es decir, como más frío, mejor se conserva el ADN. Idealmente, en una zona muy fría, por tanto, se puede llegar a más antigüedad, pero al mismo tiempo hace que sea impensable. Es decir, en el Ártico no vamos a encontrar restos, digamos, de humanos muy antiguos. Y después, todos los factores que dependen secundariamente de la temperatura. Por ejemplo, si un resto ha estado en una cueva, como la temperatura en las cuevas es muy estable a lo largo del año, pues estará mejor conservado que si es un resto más reciente, que ha estado, digamos, en la superficie, ha estado a poca distancia de la superficie. Pero ya digo, el factor principal es la temperatura, y después, yo creo que ahora realmente se trata de probarlo, porque es difícil de entender de entradas si una muestra estará bien conservada o no. Obviamente, ya muestras que tienen un aspecto razonablemente fresco, vamos a decir así, pero creo que nos entendemos. Hay huesos que tienen muy buen aspecto, a pesar de tener a veces 40.000 años, y en cambio hay otros que ya ves que están erosionados, porosos, mineralizados, fragmentados, etcétera. Pero aún así, algunos genomas que se han obtenido de especies o de grupos homininos del pasado se han recuperado a partir de un pequeño fragmento de falange ósea, por ejemplo. Justamente por estas técnicas avanzadas de genética o de recopresión del ADN, es que hemos podido descubrir que lo que se pensaba hace unos años, por ejemplo, de que veníamos solamente de una zona específica del África, pues ha sido descartado. Ahora se sabe que venimos de diversas partes del África. ¿Esto indicaría que tenemos un origen, que estaríamos hablando acá de que hubo cientos o tal vez miles de especies de humanos? ¿Cuál es tu evaluación sobre eso? Depende de lo que consideremos como especie. Ya sabes que los genetistas en general somos reacios a hablar de especies porque es un concepto que tiene una cierta arbitrariedad, especialmente ahora que hemos empezado a tener genomas del pasado, a lo que normalmente hemos estado viendo las especies incluso a nivel genético en el presente, lógicamente, entonces puedes ver o definir especies como poblaciones de individuos que no se entrecruzan entre ellos, etcétera, aunque hay siempre excepciones. Pero a medida que hemos ido retrocediendo a más profundidad, y no solo en el caso de los humanos, sino en cualquier otro grupo de animales o de mamíferos que se nos ocurra, empezamos a encontrar que hay numerosos acontecimientos de hibridación entre diferentes grupos de poblaciones que conforman una determinada especie. Por lo tanto, es un poco complicado realmente poder, incluso a nivel genético, discernir si es una especie distinta de otra. Lo que tenemos que imaginarnos, creo yo, es la evolución humana como un conjunto de poblaciones que se van entrecruzando, interconectando, más bien en una forma de red compleja, más que los árboles filogenéticos clásicos donde las ramificaciones son perfectas. Tendríamos que imaginarnos una especie de gran red interconectada, de manera que cuando se han encontrado algunos de estos linajes, poblaciones, o como quieras llamarlo, que a veces han estado separadas en el tiempo durante 300 o 400.000 años, todavía se han entrecruzado, como el caso de los neandertales y de los humanos que salían de África, o de los denisovanos y los humanos que salían de África. Y por tanto, digamos, se han entrecruzado y han creado híbridos, y nosotros llevamos fragmentos de estos genomas antiguos en nuestro propio genoma. Si hablamos y si consideramos de esta visualización, que es más compleja y es menos, vamos a decir así, menos fácil de entender, pero al mismo tiempo es más real, pues consideraríamos que no hay una sola especie o una sola población que sale de África, sino que probablemente dentro de África también se dan estos mismos acontecimientos de hibridación, y nos encontramos que hay diversas poblaciones en diversas zonas de África que también se han ido entrecruzando y han conformado la humanidad actual. Pues algunos científicos, me parece que son los paleontólogos los que tienen que clasificar, tienen que hacer estas diferencias, ¿no? Y pues algunos ya han dicho que incluso tenemos ocho especies o nueve especies, siete especies, o hasta ahora se han descubierto eso de ahí. Pues la perspectiva de un biólogo que ha estudiado el ADN antiguo pues no es esta, ¿no es cierto? O sea, queda muy claro. Y también, esto es una idea equivocada que acabas de mencionar de que también la evolución humana es como un árbol filogénico, filogenético así, como que normalmente se lo presenta. Incluso también la evolución lineal que se presenta en los libros de texto que es tan difundida pero que está errada. Es un mito, una idea equivocada que tenemos todos. ¿Tienes alguna idea equivocada, algún mito que te gustaría desmentir que la gente siempre piense que tú dices es necesario sacarse ese chip de este concepto, de esto de aquí? Los más clásicos son los que has mencionado tú. Yo la sensación que tengo es que la realidad es mucho más compleja y no tenemos unos modelos ni siquiera visuales y unos modelos fáciles de explicar de esta realidad que cada vez es más compleja. Y eso sin duda va a representar un esfuerzo por parte de todo el mundo, desde los científicos hasta los divulgadores, para poder entender la complejidad. Y a nivel genómico lo que vamos viendo, ya digo, no solo en el caso de los humanos, sino en otras especies que se están estudiando, es esta extraordinaria complejidad en forma de linajes que se han ido entrecruzando. Este año, por ejemplo, salió publicado el genoma del oso de las cavernas, que como sabes es una especie que se extinguió con la llegada del Holoceno y que antes era la especie con la que convivían, por ejemplo, los neandertales en Europa. Y se ha visto que los osos actuales, el oso pardo, pues tiene una fracción pequeña, pero significativa, del genoma del oso de las cavernas, que es otra especie, claramente, que además era mucho más grande, en su propio genoma. Por tanto, es una concepción que tenemos que cambiar. Al mismo tiempo, ya digo, las concepciones complejas son más difíciles incluso de visualizar y de conceptualizar. Pero lo que vamos a descubrir y a ver en los próximos años, incluso a nivel de poblaciones históricas, estamos encontrando que no hay ninguna población que esté aislada y que en realidad está formada todas las poblaciones por diversas capas de ancestralidad que se han ido superponiendo en tiempos recientes, en los últimos miles de años. Todo esto es fascinante, yo creo, pero al mismo tiempo demanda, vamos a decir así, un esfuerzo mayor desde un punto de vista intelectual por parte tanto de los investigadores como del público. Por ejemplo, hay uno que me pareció, vi una de tus charlas en YouTube que me pareció muy interesante, justamente esta idea equivocada que solemos tener de que de repente nuestros antepasados tenían los ojos oscuros y eran también de piel oscura, pero hay antepasados europeos que vivieron durante el mesolítico que tenían los ojos azules, pero tenían la piel oscura. Y esa es una de las ideas, tal vez, equivocadas. ¿Puedes hablar un poco más sobre esto, sobre ese sentimiento? Sí, la idea que prevalecía hasta hace tan solo cinco años era, y si miráis cualquier libro de evolución humana, veréis los pobladores de la Europa, de lo paleolítico superior, eran individuos, pues los representaba con la piel blanca, a veces rubios y con un aspecto nórdico, digamos, y por tanto se presuponía que saliendo de África y yendo a poblar un continente que está a más latitud y que tiene menos radiación ultravioleta, se requería que la piel fuera más clara para poder fabricar la vitamina D a través de la piel y que permite una correcta osificación del esqueleto y, por tanto, el crecimiento adecuado. Tanto es así que individuos africanos que están viviendo en el norte de Europa, en Escandinavia, pues, por ejemplo, se tienen que tomar cada día una pastilla de vitamina D para suplir estas posibles deficiencias en la osificación. Nosotros cuando secuenciamos el primer genoma de un cazador-recolector europeo, porque hasta hace 8.000 años todos los europeos eran cazadores-recolectores, todavía antes de la llegada de la agricultura, descubrimos que tenía la mutación que en los humanos actuales provoca los ojos azules y que es siempre la misma mutación. Esto también es divertido. Toda la gente que tenga los ojos azules comparten al menos ese fragmento de genoma, todos ellos. Y, en cambio, cuando miramos los genes de pigmentación que se han descrito, incluso con estudios funcionales, que están en la base de la pigmentación clara de los europeos, encontramos que este individuo no tenía esas mutaciones. Tenía las mutaciones típicas de las poblaciones africanas y, por tanto, tenía que tener la piel más oscura que los europeos actuales. No sabemos exactamente el grado de oscuridad, si queremos llamarlo así, pero era un fenotipo que no existe en la actualidad, al menos no existe en un genoma típicamente europeo, que son ojos azules y pigmentación oscura. Y esto se publicó hace tan solo seis años. Es increíble, digamos, cómo se rompen estereotipos que han durado décadas y décadas, ¿no? Y todavía ahora hay gente que está representando, pues, efectivamente, a los europeos ancestrales antes de la llegada de los agricultores y los está representando así, con la pigmentación oscura y los ojos azules. Hay que cambiar los libros de texto ya. Eso era de hacerlo. Lo curioso es que se puede mirar el fenotipo, se puede mirar desde el interior. Claro, nunca encontrarás conservados el color de los ojos en ninguna momia, ¿no? Pero, en cambio, teniendo el genoma, se puede explorar incluso el fenotipo de las personas que vivieron en el pasado. Es extraordinario eso. Creo que todos tenemos curiosidad también por saber de dónde venimos, ¿no? Pero esto no está al alcance de todos. ¿Este conocimiento está disponible al común de la gente? O sea, ¿es posible averiguar nuestros ancestros? Así como ustedes han podido descubrir que tenemos un porcentaje de neandertal, la mayoría de personas, ¿es posible que el común de la gente pueda acceder a esos ancestros como este tipo de tecnologías o empresas que promocionan esto? Por ejemplo, no voy a decir el nombre para no promocionarlo, ¿no? Pero hay empresas que citan esto, ¿no? Que dicen, descubre tus antepasados, tus ancestros. ¿Es esto real? ¿Se puede saber con cierta efectividad o están vendiendo uno? Sí, se puede saber. Yo, de hecho, me envié mi ADN a una de estas empresas, no voy a decir el nombre, pero es una de las más populares, vamos a decir así. Y efectivamente yo, por ejemplo, aunque, bueno, nuevamente volvemos al tema del fenotipo. Yo tengo un abuelo inglés, pero mirándome a mí nadie lo diría, ¿no? Además era un nombre era un nombre inglés típico, ¿no? De ojos azules, cabello rubio, etcétera. Claro, el 75%, vamos a decir así, mediterráneo, ha liquidado al 25% de genes ingleses, ¿no? Pero en cambio, la compañía, pues obviamente, sin ningún problema, detectó que una cuarta parte de mi genoma venía de las islas británicas, ¿no? No pudieron afinar exactamente, claro, dicen, una parte del norte de Europa en un sentido amplio y un porcentaje determinado que claramente solo está ahora mismo en Gran Bretaña. La efectividad de estas reconstrucciones depende de la base de datos que tenga la propia compañía. Por tanto, estas compañías en general son mucho más fiables si eres europeo, porque la mayoría de sus clientes hasta ahora son de origen europeo. De hecho, la mayoría de los clientes son norteamericanos de origen europeo. A medida que estas compañías vayan ampliando los clientes que han analizado provenientes de otras áreas continentales, entonces se podrá afinar mucho más también la ancestralidad procedente de África o de Sudamérica o de Asia o de Cianía. Pero si la base de datos está bien hecha, en algunos casos, en el caso de europeos claramente son millones de individuos, la potencialidad de afinar la ancestralidad es muy grande. Pero no consideras esto... No soy conspiranoico ni nada, pero no... No consideras un poco como que alguien tenga tu base de ADN un poco no peligroso, pero digamos no hay cierta regulación sobre eso aún. ¿No consideras que esto es un poco arriesgado pero es para el futuro? Sí, sí, pero ya no hay nada que hacer. El hecho de que tu ADN no esté en la base de datos no significa que no lo tengan ya, porque solo que tengan algunos primos lejanos tuyos ya podrían reconstruirlo. Eso de hecho es lo que ocurrió hace un año con un asesino en serie en Norteamérica que había actuado hacía décadas y tenían una muestra digamos en uno de los asesinatos tenían el perfil genético pero claro no sabían quién había sido y lo que hicieron en una de estas compañías es buscar si había indicios de parentesco entre sus clientes pero no hacía falta de que el propio asesino hubiera puesto su ADN en la compañía digamos que hubiera sido un cliente lo que ocurrió es que había todo un conjunto de primos cuartos primos quintos o gente que digamos relacionada pero lejanamente y todo este grupo de clientes de la compañía que compartían pequeños fragmentos de ADN con el asesino permitió al final localizarlo sencillamente viendo genealógicamente que era el punto de unión de todo un grupo de clientes que mostraban alguna semejanza con el ADN del asesino por tanto a estas alturas voy a decir que es un poco irrelevante si tú has puesto tu ADN o no probablemente ya estás localizado gran parte de tu genoma está ya disponible y secuenciado y podrían fácilmente saber quién eres tú digamos pero tampoco es necesario que se lo mande allá porque incluso con pruebas si haces un análisis de sangre de repente también tienen allá tu aceleración solamente con tu sangre o no o eso no es posible que accedan así o sea los que hacen análisis de sangre o los que tienen partes de ti tus reportes médicos no pueden conservar partes de ti por ley ¿no es cierto? Supongo y creo que no pero no sé si hay regulaciones específicas en cada país en realidad las compañías estas no necesitan sangre lo que hacen es un raspado bucal te envían un pequeño bastoncito que ahora muy parecido al que ahora te ponen por la nariz con lo del COVID y se lo devuelves y con eso sacan todo todo tu genoma pero obviamente todo esto igual que esto digamos tiene una serie de complicaciones y connotaciones de tipo ético pero igual va a ocurrir con los genomas antiguos ahora estamos trabajando con genomas de la edad media con genomas de hace tengo algunos del siglo XVII y muy pronto acabaremos conectando estos individuos del pasado con individuos que están vivos y veremos pequeños fragmentos del genoma de este individuo del siglo XVII de hecho lo estoy haciendo ahora aunque no tengo resultados todavía los veremos que están fragmentados en individuos actuales y por tanto podrán podrás establecer que este individuo pues a lo mejor es uno de tus antepasados hace 10 30 generaciones mucho más de lo que puedas recordar desde un árbol familiar esto también creo que tiene connotaciones interesantes desde un tipo de vista de la percepción de la diversidad y de la conectividad entre los humanos que interesante el otro día leí un artículo de New Scientist que decía que los humanos habíamos llevado a 28.000 especies al borde de la extinción pero si nos ponemos a pensar las especies siempre han estado apareciendo y desapareciendo por ejemplo aquí en Nueva Zelanda cuando recién llegaron los maoríes se encontraron con una población inmensa de aves y agarraron la primera ave gigantesca que encontraron y era más fácil de cazar y se la terminaron extinguiendo era porque necesitaban sobrevivir porque necesitaban alimentarse ¿cómo ves este el proceso de de preservar especies debería estar enfocado en las que nos afectan porque el resto es inevitable porque sin duda hay algunas especies que exterminan otras especies por propia necesidad entonces ¿hay algún balance un desbalance se desbalanza hay un desbalance en el ecosistema porque se se extermina una especie obviamente pero ¿qué tanto afectamos nosotros realmente a este ecosistema como se pintan de que estamos exterminando varias especies pero esto es inevitable pasa normalmente es algo que se puede controlar bueno yo creo que tiene razón ha habido cinco grandes extinciones antes pero esta que ya es la sexta es la primera vez que hay un organismo pensante y racional como somos nosotros que puede decidir digamos hacerlo o no no es exactamente que nosotros estemos compitiendo por recursos bueno en realidad sí estamos compitiendo por recursos de todo el planeta y por tanto todas las otras especies vamos a decir así son susceptibles de 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 sufrir estas estas presiones yo creo que hay que diferenciar el hecho de que por primera vez en la historia del mundo sea una especie que podría racionalmente intentar evitarlo la que está causando esta extinción habrá cosas que serán realmente imposibles de evitar y de hecho hay algunas especies que ahora mismo no se sabe si están extinguidas o no algunas especies no sé por ejemplo el delfín del Yangtze creo que no se ha visto ninguno desde el año 2006 se supone que se ha extinguido pero a lo mejor como el Yangtze el agua es tan es tan turbia pues a lo mejor hay algunos algunos individuos todavía por allí yo creo que ahí tenemos un deber moral de de intentar evitar estas estas extinciones y no soy tanto partidario de un conservacionismo clásico porque el Yangtze sigue estando más contaminado que hace que hace 14 años por tanto si si se han extinguido realmente no es que el Yangtze haya mejorado yo soy partidario de utilizar las herramientas genéticas para para al menos conservar el genoma de estas especies en peligro de extinción si puede ser conservar células criogenizadas y si hay que hacer ingeniería genética para para readaptarlas o modificar mutaciones deleterias que hayan ido acumulando durante el proceso de extinción yo soy partidario de hacerla porque de hacerlo porque porque realmente necesitamos yo creo que necesitamos esperanza y las y las herramientas de la biología molecular ahora puede parecer puede parecer una locura pero pero pueden evitar la extinción de algunas especies yo creo que tenemos que hacerlo y que acerca de de los casos en los que se ha introducido una especie en un lugar que no pertenece a ese lugar entonces de acuerdo en exterminar esa especie por ejemplo acá tenemos el problema con los en australia me parece también que tienen un problema con no exterminar a los gatos por ejemplo porque los gatos se comen algunas aves de aquí el kiwi por ejemplo está amenazado por culpa de los perros y los gatos los perros los agarran en la calle los embocan y se los jugar nomás con ellos entonces no vamos a terminar los perros pero como pero pero hay campañas por ejemplo para los possums que hay 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 una invasión de possums entonces hay campañas para matarlos para salir y cazarlos solamente para incluso alientan a la gente que vaya y los maten entonces de acuerdo ¿es necesario hacerlo para conservar el ambiente? yo en general no estoy de acuerdo en matar a ningún animal y además pienso que estos esfuerzos son absolutamente inútiles no las especies invasoras son especies en general que tienen una gran capacidad de adaptación y por tanto y por eso son invasoras y también en mi país veo campañas de que si hay un cangrejo americano y vamos allí a recolectar todos los que podamos son campañas en general creo yo al menos en organismos de un cierto tamaño abocadas al fracaso y yo creo que hay que mirar estos tipos de problemas con otros ojos y con otras herramientas no ir a matar gatos yo no no lo veo pero estoy seguro que habrá gente que dirá que estoy equivocado pero es mi opinión yo creo que voy a escucharte a ti porque tú eres el biólogo evolutivo si si pero temas de conservación estoy de acuerdo si realmente queremos conservar los kiwis pero es posible que al final tengamos que hacer digamos zonas protegidas donde en vez de salir con la escopeta y matar mil gatos vamos creo que además sería absolutamente inútil pienso siempre habrá uno exacto tú también eres experto en el asunto de la desextinción traer animales que ya no están y justamente hace un rato ha salado de ellos traer animales de vuelta que ya no se encuentran con nosotros o intentar salvarlos ¿cuál es la muestra de ADN más antiguo que se ha encontrado? o sea tú debes estar más al tanto de esto ¿se podría realizar una desextinción con estas muestras? ¿o qué se necesita para desextinguir? ¿se necesita un tamaño ideal de una muestra? cuéntanos un poco acerca de eso la muestra más antigua de la cual se ha obtenido ADN ahora mismo es un fragmento de caballo encontrado en Alaska y que tiene una datación cercana a los 700.000 años esa es la más antigua pero digamos para la para la desextinción no se requieren muestras muy antiguas no se requieren genomas muy antiguos se puede hacer una desextinción de un organismo que haya desaparecido hace una década digamos el problema es cómo hacerlo y no es tanto una cuestión de paleogenómica que es lo que a lo que me dedico yo es decir no es tanto recuperar un genoma antiguo sino disponer de una serie de herramientas moleculares que son nuevas también básicamente el CRISPR es esta famosa herramienta que te permite introducir cambios genéticos en genomas actuales con gran precisión en células actuales y y y y la posibilidad es esta es decir tener una una célula de una especie relacionada con la que se ha extinguido y intentar modificar las posiciones a lo largo del genoma que difieren con la especie extinguida y hacer una especie de nueva nuevo híbrido que no será nunca la especie original pero que podría llegar a parecerse enormemente a la especie extinguida esto que parece una frivolidad ahora mismo no se ha hecho nunca yo creo que es relativamente factible desde el punto de vista técnico no se ha hecho por diversos motivos porque hay muchas complicaciones técnicas pero llevado a un paso más allá esto es un poco una fantasía de extinguir algo que se haya extinguido pero por ejemplo se puede utilizar en conservación en especies que todavía existen pero que están en peligro de extinción lo que ocurre con las especies que llevan un largo declive demográfico es que al final quedan unas pocas parejas que están a veces emparentadas y estos individuos de especies que se están extinguiendo acumulan muchas mutaciones que son deleterias son mutaciones que implican dificultades de viabilidad y dificultades de fertilidad entonces lo que se podría hacer sencillamente en especies en las que quedan pocos individuos es intentar eliminar con CRISPR estas mutaciones negativas que han acumulado a lo largo de un proceso de decenas de miles de años digamos así de decadencia demográfica para que la especie o los individuos que quedan sean mucho más viables es decir hay muchas herramientas alrededor de la edición genética que creo que se pueden utilizar en el futuro no solo para devolver especies que se han extinguido sino incluso para preservarlas que todavía existen porque a veces quedan un par de individuos pero con eso no es bastante esos individuos están condenados a la extinción igualmente por la gran acumulación de mutaciones deleterias pero ahora tenemos la tecnología para distinguir un mamut por ejemplo o sea podríamos hacerlo agarrar un elefante cualquiera y realizar allí las técnicas para resistir un mamut bueno lo que tenemos ahora es genomas de elefantes actuales de alta calidad y genomas de mamuts de alta calidad que nos permiten saber exactamente qué cambios genéticos hace que un proboscidio sea un elefante asiático y otro sea un mamut en el en el trabajo del el último que he visto de genoma del mamut hay categorizadas creo que son 1650 cambios en genes por lo tanto hay cerca de 1500 genes que se tendrían que cambiar para que un elefante asiático fuera no exactamente porque siempre se puede escapar algo pero fuera algo muy parecido a un mamut lógicamente el CRISPR nos permite hacer edición genética pero todavía no tenemos la potencialidad de cambiar 1600 cambios son demasiados podríamos hacer un shortless podríamos decir estos 1600 no son todos importantes podemos cambiar los de los genes implicados en el pelaje pues claro un mamut al menos o algo parecido un mamufante debería tener al menos pelo entonces bueno seleccionemos solo los del pelo si queremos que viva en Siberia vamos a seleccionar algunos que estén relacionados con el tejido adiposo y con el metabolismo y con la adaptación al frío y podemos hacer un shortlist a lo mejor de 40 o 50 genes y modificarlos en un elefante asiático y crear pues una vamos a hacer así una recreación de mamut en este caso veo muchos problemas también de tipo ético y de tipo y de tipo práctico porque el embarazo de un elefante dura dos años nunca nadie ha conseguido que yo sepa sacarle un óvulo a una elefanta y después tendríamos unos problemas terribles en los comités éticos de cualquier centro de investigación porque bueno no me quedaría claro cuál es el objetivo de este experimento pero lo importante yo creo es discutirlo porque la potencialidad está allí igual que la complejidad nuevamente se trata de una cuestión de complejidad todo se puede explicar y todo se puede razonar pero normalmente todo es más difícil de lo que parece o sea no hay algún proyecto ahora para extinguir algún animal del que conozcas no existe bueno yo tengo la idea tengo la idea de desextinguir una mariposa que se extinguió en San Francisco en el año 1940 tengo cuatro ejemplares creo que tengo el genoma completo y y es posible que fueran pocos cambios y como bueno se puede se ha hecho CRISPR de de orugas de otras de mariposas de otras especies parece ser en células de orugas parece ser que es relativamente fácil en el laboratorio y bueno si tuviera el listado de genes que son distintos entre esta mariposa extinguida que era una mariposa paradigmática en Estados Unidos y sus parientes actuales podría utilizar la mariposa actual para hacer ingeniería con CRISPR y obtenerla extinguida en este caso pienso que no no habría los problemas éticos que nos encontraríamos con especies vamos a decir así más paradigmáticas o más humanizables como son los elefantes ¿no? pero que acerca del entorno ¿no afectaría un poco al ecosistema también crear otra especie en ese sentido? Sí, sí la cantidad de problemas de tipo práctico político bueno de todo tipo serían enormes ni siquiera estoy seguro de que se pueda hacer pero sí es decir esta mariposa se extinguió porque edificaron estaba solo en las dunas de un parque que se llama el parque del presidio en el sur del Golden Gate y se humanizó y solo estaba en esa zona tan restringida y por tanto es posible que la zona en sí tampoco ya sea adecuada para esta mariposa que además necesitaba una planta concreta o sea que los problemas son 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 diversos digamos pero lo que quiero decir con esto es que más allá de que lo haga yo o lo haga alguien lo interesante creo que es discutir las posibilidades de que esto teóricamente se podría hacer y se podría discutir perfectamente en el caso de que fuera necesario por ejemplo para una reconstrucción ecológica de un ecosistema que debido a la pérdida de una especie clave ese ecosistema haya dejado de funcionar por ejemplo imaginemos un insecto polinizador que hemos extinguido y hay una serie de árboles que se quedan sin poderse sin poder reproducirse es decir ahí las posibilidades están de poder hacer este tipo de cosas nos salvaría bastante si tienen las abejas por ejemplo sí pero entonces tú no crees que o sea me parece que no lo que lo que pregunté fue si es que había algunas este algunos proyectos actualmente aún no hay no es cierto o sea si hay clandestinos usted sí sabe perfectamente que hay ciertas restricciones políticas y éticas pero tal vez no lo que de repente muchas personas se imaginan cuando piensan en esto es que hay un científico loco ahí detrás intentando elucurar o hacer algún proyecto propio o sea tú crees que exista esto es es fácil de esto de que haya alguien que esté realizando ese tipo de experimentos por su cuenta clandestinamente en otro país en China de repente o en algún país bueno podemos saber no lo creo porque la idea hay gente que sale una vez al año normalmente desde hace muchos años sale algún científico me dice esto o alguien de Corea o de China diciendo que ya está a punto de clonar un mamut y esto sale recurrentemente al menos en los últimos 20 años siempre me llaman periodistas no sé porque antes del verano cuando sale la noticia esta noticia es falsa entre otras cosas porque no se puede clonar un mamut directamente aunque se encuentren restos congelados no puedes nunca se encontrarán células perfectamente conservadas el ADN siempre está fragmentado en millones y millones de trozos por lo tanto no se puede tomar una célula tal cual y inyectarla digamos no sé qué hacerla en un elefante actual eso es falso entonces cuando ya dicen esto es realmente alguien que no sabe de qué está hablando las posibilidades existen como he dicho son posibilidades increíblemente complejas desde un punto de vista científico curiosamente más parecido a lo que salía en Jurassic Park en Jurassic Park ellos decían que obtenían ADN que estaba conservado en el ámbar en el ámbar fósil dentro de un mosquito etcétera pero me acuerdo que decían en la película original que es del año 93 que el ADN estaba fragmentado y que rellenaban los huecos con curiosamente con ADN de ranas no sé por qué es decir que incluso en Jurassic Park no pretendían coger una muestra de sangre y clonarla y han pasado muchos años y sabemos muchas más cosas por tanto estos proyectos así no existen como tales como creo yo no existen lo que existen es gente que dice que está a punto de hacerlo pero no se puede hacer ahora el día que salga alguien diciendo que que ha hecho CRISPR de células o de óvulos de elefante y que tiene ya de estos 1600 cambios tiene hechos ya 500 y que no sé qué entonces eso será un proyecto con una cierta verisimilitud digamos ok está bueno es buena esa creación por toda la paranoia que hay por ahí vamos a empezar una pregunta más personal carlas qué es lo que más te gusta de tu carrera bueno en general yo lo que hago no hago porque me gusta entonces como más a mí siempre me ha interesado el pasado no soy especializado en una especie ni en un ni en los estoy bastante especializado en los humanos pero en realidad cualquier proyecto un proyecto evolutivo cualquier pregunta que se pueda responder como más loca sea más me más me interesa y esta es la posibilidad de buscar temas nuevos preguntas que nunca nadie se haya formulado y siempre hay ese momento en el cual a lo mejor es la única persona en el mundo que sabe algo que el resto no saben y que a veces se han estado preguntando durante durante mucho tiempo y esta sensación es muy bonita y a pesar de los años que llevo trabajando en paleogenómica y a decir sufriendo un poco en paleogenómica todavía me mueve la curiosidad es el fundamento yo creo de una vocación no solo de una vocación científica sino de cualquier vocación estar descubriendo cosas haciendo cosas nuevas y esto mientras siga funcionando pues yo estaré contento en decir eureka sí sí aunque ahora es más abstracto porque recibes ya te digo mil millones de secuencias y entonces hay que maparlas pero llega un momento que dices ostras tengo el genoma completo de este individuo tengo partes es igual tengo fragmentos de alguien que vivió hace miles de años y en cierta manera lo estoy devolviendo a la vida y quizás soy el único que lo sabe en ese momento y después lo sabe todo el mundo ¿cuál ha sido el descubrimiento que más te ha emocionado que has dicho wow esto no me lo esperaba en tu carrera? seguramente es decir lo del mesolítico que hemos explicado esta conjunción de rasgos tan sorprendente a mí me sorprendió hasta el punto de que cuando lo publiqué pensaba anda que si me he equivocado o nos hemos equivocado en algo esto va a ser terrible ¿no? pero quizá el momento más este momento más eureka lo viví cuando trabajaba con neandertales del yacimiento del sidrón que es un yacimiento en el norte de España donde hemos trabajado durante años y donde salieron los restos de 13 individuos neandertales que claramente eran una familia y es probable que sea la única familia neandertal que existe en el registro fósil y en el año 2004 conseguí recuperar un pequeño fragmento ridículo de no sé si eran 50 nucleótidos de ADN neandertal en un momento en el cual creo que todos los otros se habían hecho en el instituto Max Planck de Leipzig y yo era el único que lo hice digamos trabajando en unas condiciones vamos a decir así mucho más desfavorables ese momento en el cual miré y vi que había amplificado algo y que tenía pinta de ser real y después cuando al cabo de unos días obtuve las secuencias y pude ver que efectivamente era una secuencia neandertal porque era idéntica a otras que ya se habían publicado en el instituto Max Planck creo que es el momento en el cual pensé esto es increíble porque es increíble es cuando yo estudiaba hace tantos años en la carrera de biología esta sola idea era imposible nadie lo hubiera explicado y si hubiera dicho a alguien en clase lo hubieran tomado por loco y no habían pasado tantos años habían pasado diez años apenas tengo una pregunta del público dice Eura Sebe ¿qué es lo más difícil de manejar en un grupo de investigación y cómo lidias tú con ello? Yo siempre he tenido grupos pequeños no me gusta la idea la sola idea de convertirme en una especie de manager de 20 personas no está hecho para mí la mayoría de tengo que decir de científicos respetables que salen en los medios de comunicación frecuentemente son gestores son gestores son gente que su día a día es de tipo administrativo y tienen grandes grupos de investigación yo soy de la vieja escuela a mí me gusta digamos grupos pequeños y trabajar con la gente del grupo y escribir los trabajos mirar las cosas e intentar participar porque es que yo no soy un gestor yo en realidad yo no yo de administración soy bastante malo digamos y por tanto mi concepción es una concepción de de gestión de grupo de grupo pequeño en el cual cada uno trabaja a su ritmo ahora es muy computacional y hay gente que puede trabajar incluso desde casa y cuando hay que cuando hay que competir porque hay alguna publicación y hay otro grupo haciendo algo parecido así pues hay que apretar pero 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 si no tampoco soy una persona extraordinariamente jerárquica ni ni nada bueno hay otra no pude ver bien entre el nombre pero me preguntaron cuál crees que sea la especie que se desextinguirá primero según tu apreciación tienes alguna idea ah bueno espero que sea la mariposa esta que he contado una como más pequeño lo que va a ser es una especie como más pequeña mejor porque desde un punto de vista de comités éticos va a ser mucho más factible o quizá una rata extinguida a fin y al cabo las ratas son los animales digamos de laboratorio por excelencia y probablemente desde un punto de vista ético se podría hacer una cosa una cosa así y que pasara un comité ético animales de mayor tamaño creo que va a ser va a ser difícil por ya digo por diversas por diversas consideraciones de tipo ético porque lo estamos haciendo hacer una cosa solo porque quieres demostrar que se puede hacer como ese investigador chino que eliminó un gen relacionado con el VIH solo para demostrar que se podía hacer con CRISPR me parece digamos que deberíamos reflexionarlo es posible que animales pequeños no fueran tan complicados desde diversos puntos de vista en un tipo de práctico digamos me está preguntando no creo que sea de repente es tu campo también poder responder eso porque se seleccionan a ratas para laboratorio no lo sé pero claro no se puede experimentar con humanos y lo que necesitamos es un mamífero como más pequeño mejor porque claro no se podría tener los estabolarios hay decenas de miles de ratones si se hiciera con no sé con un mamífero más parecido como más próximo como gatos o perros no cabrían desde luego pero no sé la razón desde luego habría que preguntárselo en general tampoco estoy muy a favor de que se utilicen las ratas para cualquier para cualquier cosa yo he estado de visita en estabolarios y sinceramente no me gustaría me gustaría estar allí como rata digamos esa es la parte que no que no queremos hablar normalmente de pero se logran avances justamente experimentando en animales debería haber una mayor regulación con respecto a eso también me parece que se ha mejorado bastante antes era peor pero está extraordinariamente regulado creo no se puede hacer cualquier cosa desde luego pero pero bueno ya digo es al menos desde mi punto de vista si puedo evitar esto puedo evitar desde luego mejor mariposas bueno Carlos quedan cinco minutos así que vamos despidiéndonos ya porque si no no va a tiempo de dar las recomendaciones acá voy a hacer unas cuantas que me dijeron que tenía que recomendar quiero recordarles a los que están participando que esta entrevista se ha realizado dentro de las jornadas OpenPRBB o sea hashtag OpenPRBB los invito a que vean el resto de entrevistas que se están realizando durante la semana en Instagram con algunos colegas de repente algunos los conocen Science Matters se va el miércoles a las 19.30 en Diario de un Mir el jueves a las 16 horas la hiperactina está el viernes a las 19 horas Raíz de Pi está este sábado a las 17 horas todas son hora española por si acaso y si les ha parecido interesante lo que hemos hablado con Carlos les animo a que se suscriban a elice.prbb.org la web divulgativa del PRBB donde podrán leer sobre el trabajo de Carlos y el resto de científicos y científicas del parque y bueno eso ha sido todo gracias por acompañarnos durante esta tarde noche o lo que sea que estén en sus países gracias Carlos también un gustazo un honor que estés aquí gracias por confiar en mí como tu entrevistador espero que lo hayas hecho bien y no te hayas decepcionado me ha gustado y espero que nos volvamos a encontrar una vez para tener una charla más 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 larga y sí a ver si puedo ir a Nueva Zelanda no de momento no sí sí porque ahora no nos dejan ni salir de noche ya cuando acabe todo esto nos encontramos allá y hablamos muchas gracias creo que eso es todo pues no sé cómo corto todo esto no tengo ni idea pero ya nos pedimos cuídense mucho un abrazo adiós hasta luego chao